Camas de mares Sos que tu manacáme Te amandí lináres Mó del tú temáre Te amás mandé Na biste prema Na biste prema Me tu parezca ama Gondoli prema Na biste prema Me tu parezca ama Camas de mares Sos que tu manacáme Te amandí lináres Te amando Mó del tú temáre Te amandí lináres Te amandí lináres Me tu parezca ama Condole en prema, una vista en prema Me tocare en cama